¿Qué es la atención de los trastornos mentales? ¿Qué es seguir formando profesionales en el campo, generando estrategias de prevención efectivas, promoviendo la salud, la detección temprana de síntomas que se pueden resolver antes de que progresen a niveles de la enfermedad mucho más severos? Porque una persona con un trastorno mental puede tener una vida saludable, con calidad, llena de beneficios e inclusive ser autónoma. Promover la salud y prevenir es lo fundamental. Todos podemos llegar a sentir tristeza, desamparo, ciertos periodos de depresión, momentos como estos en los que un desastre nos desata estas sensaciones a flor de piel de tristeza. No esperar si siento que necesito apoyo, que puedo solicitar ayuda psicológica para prevenir cualquier trastorno mental, hagámoslo. Si tengo estos pequeños síntomas de tristeza constante, de malestar que no me permite llevar mis actividades cotidianas, que no me permite convivir con placer y satisfacción con la familia, con los hijos, busquemos ayuda. No esperemos a que se desate un trastorno en el que yo puedo estar a lo mejor seis meses sin levantarme de la cama. Buscar ayuda, orientación, asistir a los programas de prevención que hay en muchas instituciones desde salud de primer nivel hasta tercer nivel para prevenir los trastornos mentales. Puedo pedir ayuda antes de eso. Los trastornos mentales se pueden prevenir. Por ejemplo, las personas que tienen antecedentes por esquizofrenia en las familias, si evitan el consumo de marihuana, es muy probable que puedan llevar una vida anormal y nunca se desate la esquizofrenia. Pero cuando tengo antecedentes de esta enfermedad y además lo combino con uso de marihuana, es muy probable que nueve de cada diez personas que tienen ese antecedente de enfermedad mental y consumen la sustancia van a disparar el trastorno y van a dejar de ser autónomos independientes de tener una calidad de vida. Entonces yo no me esperaría a, tengo ABC, ¿qué síntomas? No, con uno que tenga no significa que tengo el trastorno, pero sí significa que puedo pedir ayuda, que puedo concentrarme en resolverlo, en empezar a sentir placer, en tener actividades recreativas, una vida familiar más coherente, en buscar metas, en establecerme metas para tener una vida más saludable.